Música 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 Aquí he notado el pasaje de los caminos, imagínate con el sol, bueno, la próxima. Vamos a ver, vamos a ver cómo se muera la venta, hay que repasar pasajes. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.